Dios se lo pague Traducida por Argentina Sono Films, uno de los estudios más importantes de la historia de Argentina, la película fue un éxito inmediato tanto en el país como a nivel internacional, llegando a ser considerada a los premios Oscar de 1949 como una de las mejores películas extranjeras. Todavía por aquel entonces no se otorgaba la estatuilla a la mejor película extranjera, sino que se daba un reconocimiento honorífico. Si bien Dios se lo pague estuvo entre las candidatas, perdió ante Ladrón de Bicicletas, una de las mejores películas de la historia. La trama sigue a Nancy, una mujer que se encuentra en la ruina económica y aún así suele frecuentar casinos clandestinos para apostar y, quizás, encontrar a un hombre que le dé la vida lujosa que tanto desea. Una noche, tras una redada de la policía a uno de los casinos, Nancy se encuentra con un mendigo que le da una lección de vida. Poco tiempo después, conoce a un hombre adinerado que le hace la propuesta de casarse, ofreciéndole la vida que tanto anhela, pero pronto descubrirá que nada es lo que parece y que, aunque ahora esté llena de lujos, sigue sintiéndose sola. Además, su marido busca vengarse de un antiguo jefe que lo estafó en su pasado, sentimiento que Nancy no comparte. Fue el director quien, tras ver la obra de teatro en el Gran Rex, decidió convertirla en una película. Para la producción acudió a Atilio Mentasti, que estaba al mando de Argentina Sono Film, que enseguida asumió el proyecto como propio y, sabiendo que Zully Moreno ya estaba confirmada, decidió ir a buscar a Arturo de Córdoba, que estaba haciendo una prolífera carrera en México. Convencerlo no fue fácil, porque el actor no quería venir al país y tampoco le gustaba demasiado el guión, pero luego de una gran oferta, el actor aceptó. Tal fue el contrato, según pude investigar, que la fortuna de lo recaudado en México y Estados Unidos por la película no fue para el productor, sino para el actor y su representante. Una vez que se tuvo a los dos protagonistas, se completó el elenco y se pusieron manos a la obra, comenzando a rodar el 15 de octubre de 1947 y terminando el 11 de marzo del 48, siendo filmada casi en su totalidad en los estudios de la productora. Además, la película busca mostrar constantemente la contraposición de los mundos de la riqueza y la pobreza, siendo los personajes que se encuentran mendigando los que poseen los mejores diálogos, los más sinceros y los menos egoístas e interesados. Para terminar, hay que aclarar que fue la primera película argentina en ser reconocida por los premios de la academia y que tal fue su éxito, que en diferentes partes del mundo se le han hecho remake o la han convertido en telenovela. Actualmente la tienen disponible solo por YouTube y es un clásico imperdible de la filmografía nacional. Gracias.